El diputado provincial José Corral solicita un plan de mantenimiento y mejoras de la infraestructura vial nacional que existe en la provincia de Santa Fe. Pedimos desde la Cámara de Diputados un plan de mantenimiento integral a vialidad nacional de toda la infraestructura de rutas nacionales que tenemos en la provincia. Para que no nos pase con otra ruta como con el puente carretero, que un día no se puede transitar más. La Ruta 11 tiene trayectos, por ejemplo, a la altura de Nelson, en el antiguo peaje, que prácticamente hay que bajarse de la ruta para transitarla. Lo mismo la 33 en el sur, la 34 en los tramos que todavía no es autopista. Y comprendemos las restricciones presupuestarias del Estado Nacional, el Presidente ha dicho que no hay plata. Queremos todos que haya equilibrio fiscal, pero por lo menos hay que mantener la infraestructura existente, porque si no, todo es más caro. Pensemos todo lo que le sale a los cientos de miles de santafesinos, santotomecinos, que tienen que desviar, hacer recorridos más largos, más tiempo, los inspectores municipales, y los arreglos que, como en casa, cuando no se hacen a tiempo, después son más caros. Entonces lo que pedimos es un plan de mantenimiento para poder transitar por la infraestructura existente, donde además sale la producción, que después se lleva los impuestos a Buenos Aires, y que no son coparticipables las retenciones, entonces tampoco ese dinero vuelve para que la provincia pueda hacerlo. Bueno, tienen el acompañamiento, por supuesto, de los funcionarios provinciales, teniendo en cuenta que si bien la provincia se hace cargo de sus rutas, la verdad que la situación no está tan ahogada como para también responsabilizarse de lo nacional. Así es, estuvimos con el Ministro Enrico, una larga reunión, ahí vimos detalles. La Nación tiene 2.800 kilómetros de ruta en la provincia de Santa Fe, pero son rutas donde transitan no solo santafesinos, sino la producción del este de Córdoba, del norte de la provincia de Buenos Aires, que sale por los puertos de Santa Fe. Entonces esa riqueza de la cual el Estado Nacional en buena parte se apropia, es prácticamente un tercio de la soja en retenciones, por ejemplo, tiene que por lo menos volver para realizar las tareas de mantenimiento. El pedido surge ya que por las rutas nacionales en jurisdicción provincial pasa una enorme cantidad de producción que favorece las arcas nacionales. Sin embargo, los beneficios de todo esto no impactan en Santa Fe. Yo creo que en la gestión pasada, sobre todo la que terminó la gestión de Alberto Fernández, hubo un desinterés total. De hecho, el puente carretero ni siquiera se barría, ni siquiera se cortan los suyos en las rutas. Y bueno, esta gestión tiene que lograr equilibrio fiscal y lo comprendemos. Pero le pedimos que tengan un plan de mantenimiento, por lo menos que estén transitables las rutas, que no se caigan las infraestructuras como los puentes, y que se mantengan por lo menos el corte de pasto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!